Corte informativo Notimex Al decretar las primeras zonas económicas especiales, el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que no se permitirá que la historia del sur sureste del país siga marcada por la pobreza, la marginación y la desigualdad. Varios aeropuertos de todo el mundo registraron caos por retrasos en vuelos y reclamaciones de los pasajeros debido a una falla y la caída por varias horas del sistema de facturación de equipajes. El Infonavit anunció un paquete con 10 acciones emergentes en apoyo a los derechohabientes afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre, para el cual dispondrá de mil millones de pesos durante los siguientes seis meses. El secretario de Hacienda, José Antonio Mitz-Curibreña, informó que ya se aprobaron 4.500 millones de pesos para empezar la reconstrucción en las zonas afectadas por los sismos registrados este mes. El conjunto de Bayern Múnich decidió concluir la relación con el director técnico italiano Carlo Ancelotti luego de caer 3 por 0 a manos del Paris Saint-Germain dentro de la Champions League. Los actores Gael García Bernal y Diego Luna celebran que a cuatro días de haber lanzado su iniciativa para reconstruir las zonas afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre, han recaudado más de 500.000 dólares. Considerados voceros involuntarios de una generación privada de derechos, los músicos y poetas Bob Dylan y Leonard Cohen son el hilo conductor del libro Poetas del Rock and Roll, en el que se narra cómo es que ambos personajes transformaron el arte de leer la música, escuchar la literatura y escribir la historia. Notimex, comunicación global.